Sí, papelerías, regalos, tadeo, sabiendo para este Día de Reyes, juguetes para niñas y niños como jarritos, muñecas, triciclos, patines, barbies, juegos de mesa. Un premio por ser tan bueno, bueno con tus papás. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí. Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. ¡Renny, visítanos! Contamos con sistema de apartado. Te esperamos en la unidad estacional CTM. ¡Voy a mí!